Se fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más Hasta la corumpiré mi grosso, presaqueando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es tu soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin él no se va a cumplir tu ser Que lo fui a luz por allá Hoy quiero saborear mi color No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que estoy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir La entrega先 No 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 Hoy quiero saborear mi color No, pido compasión y fiedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todo triste que estoy, que siempre estoy hablando de ti, no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. No, 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 que estoy en el profesor de canto, mi gran amigo, compañero de Venezuela, y lo quiero ser interés, gracias a todos ustedes, gracias. Muchísimas gracias, abenidos públicos, hasta un próximo posibilidad conmigo. Ahora sí, estoy parcial, siguiendo la lista. Gracias.